¿Te cortaste el pelo? No, 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 así más tarde, voy a disfrutar un poco de tiempo. Una vez al año, una vez al año, que te apetezca una cosa. Me apetece esto y compro, ¿no? Yo siempre, estoy aquí, me apetece y me voy a comprar y nunca no sé qué funciona. Me voy y que encuentro y me apetece y ya está todo. Me apetece esto hoy, me lo he hecho yo, a mi manera. ¿Pensas que yo soy cocinero? No, yo también. Y cocino... Yo llevo 22 años en la pelería, ¿eh?